hola hola chicas cómo están espero que muy bien sean bienvenidas una vez más al canal bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy voy a hacerles un vídeo totalmente diferente a los que han estado acostumbradas a ver en mi canal algunas personas me estuvieron sugiriendo hacer un house tour de pronto porque no conocen detalladamente mi casa sé que hay personas que sí la conocen un poco mejor porque pues la he mostrado en cierta parte en los vídeos que he hecho anteriormente pero sé que hay personitas que son nuevas en el canal y pues no la conocen muy bien entonces quiero hacerles un pequeño recorrido es una casa pequeña es de dos cuartos así que diría yo que no hay mucho que ver pero pues de pronto no la conozcan tan detalladamente entonces vamos a hacer ese pequeño recorrido empecemos bueno empezamos por acá el recorrido esta es la puerta de entrada mi puerta pues tiene reja acá tengo una plantita que anteriormente me habían dicho que la pusiera pues a la vista ignoren ese cemento es un proyecto que tenemos en la casa y por acá hay más cemento y otras cositas que tienen acá para construir por acá al lado de la puerta está el apagador de los bombillos y por acá está la llavecita con la que abrimos el candado solamente el de la reja de la puerta no no colocamos llaves en ese espacio ahí sino solamente es por acá tenemos la cortina que acá hay una ventana acá está el comedor comedor de 4 este cosito es de meter las cucharas está vacío hay que llenarlo por acá tengo el televisor y una revisita donde está el deco del cable de los canales los controles que están de este lado y una plantita a esta le suelen llamar teléfono también le llaman julietas también le llaman potus y acá en colombia se conoce más como miami le dicen así no sé por qué el nombre bueno si nos volteamos por acá tenemos la sala a este lado esta es mi sala una sala en forma de l por acá está una paca de cemento que se rompió cuando se trajo el día de ayer y si nos giramos un poco hacia acá sal hacia la derecha pues tenemos la cocina y pues como pueden ver acá está la estufa la mesita en ese balde tengo comida ahí hay comida mi cesta de la basurita por allá están los frascos donde empaco algunos alimentos es así en ese contenedor tengo comida también alimentos arroz videos pastas allá también y hay ollas y cosas en la parte de abajo del mesón quería comentarles que mi piso es cemento pulido y en algunas grietas se deja limpiar bastante bien de este lado pues allá tengo ese mueble que es para colocar los platos los pocillos los vasos así allá también hay más almacenamiento en este lado también por acá a la nevera es así de este lado pues ahí está la comida de la gatita mía dos plantitas en este cosito blanquito pues ahí tengo los medicamentos y bueno la nevera está así entonces vamos a pasar al primer cuarto de este lado se ve así este es el cuarto de mi esposo y mío entonces vamos a detallar cuando entramos se ve así acá es un espacio que tenemos como almacenamiento acá coloco la ponchera unos abanicos que hay que repararlos no sé no sé en realidad qué hacer con ellos y unas herramientas por acá nos giramos y esta es la entrada del baño así es un gavetero donde tengo algunas cosas ropa y otras cositas el abanico que es el que usamos todos los días el televisor por allá está el internet y algunas cositas que tengo por acá nos giramos hacia acá y tenemos la cama es una cama matrimonial una ventanita que da a la calle es pequeñita y hacia este lado pues tengo el closet por allá coloco el papel el casco de la moto cositas que tengo por allá aquella caja que ven allá arriba es una máquina de coser y este es mi closet por allá tengo guardado un tapete que no lo estoy usando por el momento este es el closet y otra vez la entrada del cuarto cuarto y nos la diamos a este lado vemos al fondo el baño verdad quiero decirles que el baño pues aún no está terminado le falta mucho no le hemos metido mano por falta de de dinerito de presupuesto porque ya saben que esto de las construcciones se va bastante dinerito pero se los voy a mostrar este es mi baño este es mi baño tiene pues lo normal solo que el baño aún no está terminado aquí tengo algunas cositas de aseo personal el jabón para lavarse las manos champú cositas el espejo que hay que cambiarle totalmente el marco porque este espejo ya o sea el marco ya está muy deteriorado muy muy deteriorado pero no le querido meter nada de mano al baño porque aún no lo hemos no le hemos echado cerámica por eso no lo he arreglado por acá pues este cosito me lo hizo mi mamá entonces lo puse ahí mientras 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 y este es el espacio de la ducha está húmedo porque se estuvo utilizando hace un momento por ahí sale el agua donde nos bañamos por allá se colocan los jabones y bueno ese es un espacio esto lo vivo lavando todo el tiempo esto se ve húmedo así porque obviamente le ha caído agua pero esto está limpio no vayan a creer que esto está un reguero o sea que esto está horrible sucio el baboso eso ahí no para nada la verdad estoy muy aseada con con mi bañito y pues así está hay que terminarlo chicas y bueno vamos a salir del cuarto y nos encontramos de frente con la sala por acá nos dirigimos al cuarto de los niños tiene esta cortinita que era la que tenía anteriormente en la sala la puse acá porque esta puerta es la que tapa acá el patio no es la puerta del cuarto sino la del patio entonces para acomodarnos un poco pues le coloque la cortina así por acá al entrar tengo la lavadora que esta lavadora pues no la podemos tener afuera por la inseguridad y no tengo un área todavía definida un área de lavado definida entonces la guardo por acá acá hay un pequeño escaparate este es uno el negrito y acá hay otro pequeñito donde ellos meten todos sus útiles y las cositas de ellos esto que ven por acá es una hamaca que la ponemos en las tardes en el patio acá hay un perchero que ya se le quitaron dos cositos de allá y tengo que arreglarlo pero bueno aquí se colocan los bolsos allá se meten los juguetes el abanico que usan ellos para sí para la noche y las dos camas aquí duermen mis hijas dos y acá en esta camita duerme el niño este es un nocherito unos juguetitos que hay ahí y por acá yo les haya puesto una decoración una pequeña decoración que fueron los cuadritos y la cortinita y la plantita esa artificial que es una hiedra entonces se ve así el cuarto por acá está el apagador y se ve así es un cuarto pequeño bastante pequeño bueno si salimos por acá nos dirigiríamos de una vez al patio bueno ya tengo un poco de chéchares que van eso es para la construcción hay alguna ropa tendida algunas de mis plantas estas son plantitas acá a mano izquierda perdón derecha y acá está la moto las sillas y una mesa que hemos estado utilizando para cenar afuera porque incluso en la noche hay bastante calor la coloqué por acá la sombra porque el cemento me ocupa algo de espacio por allá tengo más plantas más plantitas ahí hago el esfuerzo para tener mis plantitas vivas con este clima y por este lado por allá entramos verdad por allá entramos y de este lado pues está la pileta lavadero acá hay un arbolito de limón esperando a ver si me da limones muy pronto este es el lavadero la pileta que mi esposo la lavó anoche está limpiecita más cosas en un futuro me voy a organizar mucho mejor esperemos que se puedan hacer todas las cosas que uno tiene en mente este es el tanque elevado que usamos para toda la casa lo que es el baño la cocina y por este lado si nos paramos acá en el lavadero pues se ve así de este lado esta es la pared del cuarto de mis hijos allá tenemos un bombillo que da iluminación acá al patio y allá tenemos otro se ve así aquí de día pues a medio día solamente da sombrita en esta parte porque tenemos un polisombra entonces y pues sí llegamos si nos cerramos volvemos a estar aquí en la puerta de salida y ahí para allá se ve así y bueno chicas hemos terminado con el recorrido de mi pequeña casa en realidad es una casa pequeña como ya lo vieron le hacen falta hacerle algunos arreglos hacerle algunas modificaciones sobre todo al baño arreglarlo que es algo que tengo en mente y es algo que lo voy a hacer y bueno el cemento que vieron en la sala ese es un proyecto también que tenemos para construir algo en la parte de acá de atrás entonces pues sí es algo que les voy a estar contando les voy a estar detallando el proceso se los voy a mostrar y pues es algo que se viene a futuro y pues bueno hemos terminado con el recorrido con este house tour espero les haya gustado el vídeo muchas gracias por llegar hasta el final nos vemos en un próximo vídeo chao